Esto es un espejo espía que lo hice hace unos días para espiar a mi mejor amigo De afuera hacia adentro es un espejo normal, pero del otro lado se puede ver todo Si, tuve que romper la pared de mi amigo y lo espié con una chica No me gustó mucho esa broma, ¿eh? ¿Cuándo la vas a arreglar? Después de la broma que vamos a hacer hoy Y en este video voy a espiar a mi sobrino y a su crush Vamos a hacer una broma muy pesada Así que amigos, les pido por favor que todos dejen su like ahora Y se suscriban al canal Bueno amigos, les cuento rapidísimo de qué va a tratar esto Luki e Isa, que es su crush, se hablan hace mucho tiempo Tienen muy linda relación El objetivo del video de hoy es que le va a preguntar para ser novios Vamos a ver cómo reacciona A ver qué pasa, imaginate que en la broma le tiro esa y dice que sí Y bueno, te quedás de novio Se dice que sí, quedó más solo que de... Vos con Dome, Isa, yo... ¿Yo con quién? Dome Bueno, entonces, vamos a llamar a Isa para reconfirmar que va a venir hoy Luki, haz lo tuyo Ok, la vamos a llamar Ay, a Dios, llega a salir bien esto y es épico Fede entró como un camello, ¿no? Te fíjate con Karol Ah, con Karol, sí, saludos Karol A ver, vamos a llamarla A ver, a ver ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que venga a casa acá, que querés hablar con ella algo serio ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Bien, bien, tú Todo bien Muy bien Oye, entonces, ¿sí nos vemos a las seis? Sí, ya voy en camino para allá Ok Va, pues aquí te espero Ok Nada, es algo muy importante, entonces ahorita hablamos Todo ok Bueno, ahorita te veo Dale Bye Bye Él se preocupó por el tono de voz, ¿no? Es algo lindo lo que le va a decir, pero siento como que se preocupó Ya está nervioso, mira Bueno, le voy a mostrar dónde vamos a estar con Fede Vení, guarda Bueno, amigos, acá vamos a estar los espías Este es la silla de Fede, esta la mía Vamos a estar viendo todo desde acá Como pueden ver, se ve increíble Y ellos no ven nada Lucas, ¿los ves? ¿Seguro? Amigos, esta creación es épica Bueno, Luqui Posición Cuando venga vas a tener que abrirle y venir a la habitación, ¿eh? Ah, grabá audio con tu celular Por favor, que salga bien, ¿eh? Te mato, si no ¿Listos? Amigos, vamos con una nueva broma Bueno, amigos, ya estamos en posiciones Qué nervios Qué nervios Va a estar épico esto Quizás Pará, 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 pará ¿Qué pasó? Me estás llamando Hola Ah, ya estás abajo Ok, dale, dale, voy Voy, voy, voy ¿Llegó? Decirle que vienen para acá Porque querés estar con ella tranquilamente Para contarle, ¿ok? Ok Por si te pregunta es por qué Por si te pregunta por qué venís a este cuarto Ok, voy por ella Uy, qué mierda Ok ¿Todo bien? Amigo, me siento en un gran hermano Seguramente ustedes lo están viendo por las cámaras de seguridad Que están entrando Ya, pará, pará ¿Cómo es esto? Bien ¿Todo bien? Bien, bien Bien, bien Bien, bien Aquí estamos Al puerto de Fred, ahorita no están ¿De verdad? Sí, sí, sí Sí, ahorita no están Podemos hablar Un poquito 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 ¿Qué es la verdad? A ver ¿Qué es la verdad? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Sí Qué bueno, ya tenía rato que no nos veíamos Ya sé Oye, me gustó el nuevo look Sí Está muy cool, te queda bien Me gusta, me gusta Porque me cambió la identidad Sí, literal Está muy bonito Tú te hiciste chinos, ¿no? Sí, con Carlitos Y Carlucas ¿Cómo te he ido con él? ¿Quién quieres hablar? A ver, sí, bueno Vamos a hablar Me espanta No, todo bien, todo bien Todo tranquilo Pues he visto que has salido últimamente Y todo eso Y como que Quería preguntarte Bueno, ya directo Últimamente has visto a alguien más O has salido con alguien O sea, en el sentido de salir con alguien, no Pero pues O sea, he salido con mis amigos Y amigos y así ¿Tú? Yo me la paso aquí Y si no con Carlitos, nada O sea, justo ahorita No hay alguien que te guste O algo así Alguien así Así en específico No Sí me parece bien Pero O sea O así, ¿sabes? ¿Así? No, a mí sí Sí hay alguien Creo que la conoces ¿Quién? De hecho Se acaba de hacer un cambio de loquito ¿Cómo? O sea, perdón por Como lo celoso y así Pero es que si me pone como inquieto Entonces no No hay alguien por ahí Segura Segura Bueno Es bueno saber Lo siento como nervioso ¿Y cómo ves la nueva novela? ¿Sí está cool? Sí, o sea ¿Y qué te tocó? Otro Otra parejita A mí sí me han comentado mucho Que me gustó una nueva Pero pues Como andaba en la otra novela O sea Si Fuera de la broma Para mí se lo parece O sea Sí va a ser Pero Si creen que sea buena pareja Es que como que me gustó mucho El amor Y muy simple O sea Estuvo muy cool Me gustó mucho Como la Culiteo Y el chile No sé Sí me gustó Muy cool Muy cool Sí extraño Sí, yo también Aparte nos veníamos bien Diario Pero también está cool Que vengas y grabemos Estaba muy cool Sí Y la otra vez Que nos pusieron de reto El beso No sé Como que quedé Quedé ¿Cómo que quedaste? O sea Me recordó justo en la novela Cuando nos tocaba Justo lo de los besos No sé Me gustó ¿Te acuerdas cuando nos hicieron repetir Como cuatro veces el beso? Sí Estaba muy cool Igual O sea No me quejo Hasta me hubiera gustado Que fueras más Pero no ¿No quieres? ¿Qué? Ya te he extrañado ¿Cuál fue tu cena favorita Que grabamos? ¿Qué grabamos? Es que hay mucho Pero o sea De nosotros A ver Va a ser un arcum medio descarado Pero yo creo que El primer beso En el teatro No sé Me gustó Quedó bien ¿Te gustó? Y el beso Sí Perdón O sea Sí ¿La tuya cuál fue? ¿Quiere un beso? ¿Yo creo? Pues yo creo que igual es ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Tú TikTok quieres? ¿No? Beso 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 Lucas Digo, estaría Estaría bueno repetir ¿Qué? ¿El beso? Sí ¿También? Cuando quieras Pero ahorita Ahorita Como que me llegó el recuerdo Y Sí Pues Como quieras ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿Seguro? Sí Me gustó Me ha gustado A ver si te tocan besos iguales en la otra vez Seguramente Es increíble juntos Y además es muy lindo Y así Pero siento que O sea Sería muy rápido ¿Sabes? O sea Estaría igual mejor que No sé O sea Nos conociéramos más ¿Sabes? Sí 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 Está tuve Ah, cierto Te quería mostrar algo Algo que hicieron en el cuarto Como una remodelación A ver, ¿qué nota? No, esto te vale Mira No, no No ¿Qué? ¿Qué? Perdón, Isa Qué locos ¿Qué les pasa? Hicieron un patrón Bueno, de hecho Fede ya Era la bromita, Isa No, nos matan Ya, perdón Bueno Igual Hay muchas cosas Que dije que sí son verdad Te viviste muy bien Isa, perdón Te quiero Está bien Está loco Mira, pasa acá A ver Está buenísimo Amigo Oficialmente Vamos a tapar la pared ¿Qué es eso ya, no? Eh, amigos Espero que les haya gustado La broma Isa, perdón ¿Ya sabés Los nervios que nos dieron acá atrás O no? No, tú No, Luqui Estuviste muy bien, eh No puedo creer la locura que hicimos Amigo Les pido por favor Que dejen like Les voy a dejar los Instagram De los cuatro Para que vayan todos a seguirnos Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Familia Los amo Chau Bye